La Semilla 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 ¿No te dije que no dejaras entrar a este tipo? Bruno, patrón Lo que pasa es que Dime es tan bello Que me costó decirle que no Ay, papá Beto como que Salto a la tabanquera No, tú no te llevas a nadie Eva es mía Mira, diablo Si yo no me llevo a mi mujer Te dejo este regalito Corre, pues, corre, pues Vámonos, mami Trae a este luquero que nos lo vamos a arrumbiar esta noche en las Mercedes No, pero ese se me acaba No, vale, le pide el viejo y le pide el mal Bueno, entonces esta noche Te voy a brindar muchas campañas con chispita Vamos, llévate todo Y ahora ven, mira Ahora yo soy chacera Chacera, chacera, chacera Buenas, buenas, Fernández Ay, disculpe No, que ya, ven acá Ven acá Ven acá Aquí estamos con el pavo chatén ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ven acá Ya, les voy a preguntar algo a él ¿Es verdad que Guilla le compró una computadora a los hijos? Sí, le compró una computadora a los niños ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué chatén? Por internet Por cierto, es que él es uno de los venezolanos O el venezolano con más seguidores en el Twitter Claro, pero nosotros somos los que tenemos más seguidores en Facebook ¿Cuánto tienen ustedes? 395 mil Se metieron en Facebook.com Y le diré un clic a Me gusta ¿Y el micrófono? No, cosas de nosotros Claro, chatén, yo creo que Tiene la semilla Y en cualquier momento A través de las redes sociales Se han manifestado de manera muy emotiva y cariñosa Las condolencias y los deseos más sinceros para nuestros compañeros Juan Carlos Adrianza Juan Carlos Dávila Y María Gabriela Rengifo Hoy queremos agradecerles infinitamente todas esas muestras de afecto Pero también queremos aprovechar la oportunidad Para hacer un llamado de atención A esos pocos desubicados e inescrupulosos Que pretenden denigrar y faltarles respeto A la memoria de nuestro amadísimo y talentosísimo Juan Carlos Adrianza ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!